buenos días Tano, buenos días Gerardo Tano, se te viene una semana y media aunque tú piensas paso a paso donde prácticamente te juegan los dos torneos que quieres ganar ¿cómo está Rayados de Monterrey después del levantón que tuvo en Aguascalientes? y para Gerardo, ¿de qué manera de tener esa velocidad que tiene el Columbus de despliegue al frente, que es un equipo que abre muy bien la cancha, sobre todo en la zona donde tú juegas ¿qué tal? buenos días pues bueno, hemos estado trabajando ahorita para detener, como dices, a Columbus hay cositas que hay que mejorar, que nos faltaron hacer allá en el campo de ellos pero igual ahorita estamos trabajando para frenarlos buenos días ¿cómo están? a ver enfrentamos a un gran rival en una semifinal en nuestra casa donde la serie está muy abierta donde podemos lograr pasar a una final de Copa Internacional después hemos logrado clasificar a cuarto uno de los objetivos que teníamos trazado desde el principio de temporada yo creo si pensamos en los cuartos de final de nuestra liga cometeríamos un error nosotros o nuestro plantel y nuestro cuerpo técnico está empezando el día de mañana es un partido importantísimo con nuestra gente y estamos a un gol de poder pasar a una final jugarse estamos en Monterrey esa es la realidad sabemos lo que significa esta institución la exigencia que tiene y afrontar las realidades y compromisos y obligaciones que todo el mundo lo sabe de nada gracias hola ¿qué tal Fer? hola Fer Felipe Galindo de Canal 6 Deportes mi pregunta va para Fer en el caso independientemente del resultado del día de mañana positivo o negativo ¿crees que esto influya en lo anímico en el equipo de cara también al torneo local porque vienen partidos también interesantes viene la liguilla viene también donde quizás se respalda el proyecto tuyo Fer acá en Rayados ¿crees que esto afecte al equipo en dado caso que el resultado sea negativo o positivo? sí hola Feli buen día todo resultado afecta anímicamente positivo o negativo en este caso un resultado de copa los chicos entienden y saben la realidad de cómo está la serie abierta ellos van a salir desde el minuto cero a querer revertir la situación y anímicamente si bien obtuvimos un resultado positivo y una clasificación en nuestras ligas nunca el equipo y los jugadores han bajado los brazos en ningún momento si bien los resultados no nos estaban acompañando últimamente pero ellos sabían que cada partido es diferente y afrontaron de la misma manera el día de mañana ellos saldrán de la misma manera con ganas de revertir la situación con la situación anímica a tope como diríamos pero anímicamente siempre afecta los resultados más allá si es bien o bueno ¿en orden de cómo levantaron la mano? Chuy Zahid Diego y después Sergio Trevino gracias buenos días Fernando Jesús Carvajal del periódico El Norte hola Jesús este ¿en dónde esperas el partido considerando que ambos equipos son de vocación ofensiva sabemos que Rayados incluso con el uno a cero puede avanzar pero ¿en dónde esperas el juego? por eso mismo que decías desde la ida que no esperas que cambie mucho el rival y para Gerardo ¿cómo te sientes ante la posibilidad? pues estás cada vez más cerca de lograr tu primer título y si te merece una opinión que Guillermo Muñoz consideraba el mejor lateral izquierdo en la historia de Rayados vea en ti un posible sucesor en ese estatus histórico del club hola ¿qué tal? pues en lo personal me siento muy bien muy feliz de como dices de poder lograr el primer título era a lo que venía eran las metas que me trasé al llegar a este club y hasta el momento no me he equivocado de tomar esta decisión de venir aquí lo que platiqué con Tato al principio sabía que venía un equipo ganador un equipo que pelea siempre por títulos y pues hasta el momento no se ha logrado todavía nada pero estamos cerca del objetivo estamos yo me siento muy bien muy contento personalmente físicamente me siento bien para afrontar todos estos partidos que siguen por lograr el objetivo y sobre el tema de Guillermo también lo vi lo estuve viendo ahí en redes sociales un poco y me enorgullece que siendo él como lo consideran el mejor lateral izquierdo que me tenga en ese margen Jesús ¿cómo está? buen día lo dije al terminar el partido ya en en Columbus creo que va a ser un partido similar a lo que fue la ida es un club y tienes unos jugadores que van a buscar un resultado no creo que se vengan a tirar atrás como se dice para aguantar el resultado el entrenador es un entrenador que también insiste en querer buscar el arco rival y quizás a eso nosotros nos puede favorecer de esa manera yo creo que mañana puede ser un partido interesante buenos días Fernando y Gerardo para ambos están como bien lo dices Tano están a un a un gol de de poder acceder a esa final que es el objetivo pero también tratando de que Columbus no se haga presente aquí en el marcador el día de mañana echando una mirada una vista atrás es precisamente se había destacado rayados por tener un buen orden y una solidez defensiva pero después del partido de Pumas en la liga hay 10 juegos entre con Kaká y liga aceptando gol que se puede mejorar o corregir o cuáles han sido las desatenciones para cuidar ese cero que los rivales no se hagan presente en el marcador y así poder lograr los objetivos que se tienen en los dos torneos Tano Sí buenos días no deja de ser fútbol no deja de ser un deporte donde convertís y te convierten acá esa es una de las pautas o trabajos que nosotros queremos es mantener el cero pero a veces es inevitable accidentes errores virtudes de rival también juegan y a medida que nosotros íbamos pasando de ronda había jugadores que también tienen una calidad de una jerarquía que a veces defensivamente es así pero seguiremos trabajando corrigiendo los errores que creemos que podemos trabajar y corregirlo que es lo más importante Buenos días Gerardo buenos días Fer Diego Armando Medina de TUDN Fer ¿Cómo detectas a tu plantel en estos momentos? ¿Qué tiene más? ¿Nerviosismo? ¿Ansiedad? ¿Unión? ¿Están motivados después de lo que pasó el domingo? ¿Esa victoria contundente que tuvieron? ¿Preocupación incluso por el rival por lo que se juega? ¿Cómo detectas qué hay más en estos momentos en tu plantel? ¿Y si el festejo uno de los festejos tuyos efusivos un abrazo que te diste con tu auxiliar Peter Telemac que fue también parte de un mensaje a la externa entendiendo lo que se ha hablado mucho de parte de ustedes de algunos otros medios de una un poquito de Pregunte Pregunte Diego no sé qué sin preguntar No quisiera darle mucha bola pero se hablaba de desunión entre ustedes incluso hasta se inventaron algunas situaciones no sé si ese abrazo también tuvo que ver algo para la externa Va Buenos días Diego llegate tarde Los chicos también con esa ansiedad y nerviosismo de jugar una semifinal y tratar de revertir para lograr un pase a la final es algo normal que se vive dentro de un plantel de jugadores están con muchas ganas y sabiendo que haciendo las cosas que le voy a decir estas tardes pueden llegar a lograr ese pase a la final Con respecto al otro Diego hago oído sordo desde que yo he llegado a Monterrey han querido manchar mi imagen en todo sentido no tengo por qué dar explicaciones con respecto a mis relaciones de cuerpo técnico han hablado van a hablar yo estoy claro estamos claro no hace falta mostrar una imagen cuando quizás la ven cuando hay un problema si revisan en partidos anteriores van a ver que el festejo siempre está entonces no hago caso sigo para adelante hay cosa más importante que resolver y no fijarse en un abrazo con un cuerpo técnico venga Sergio buenos días buenos días Fer Sergio Tueño para Fox Sports la pregunta para Fer Fer ¿qué opinas tú de esta calendarización que se hizo en donde el Pachuca probablemente tenga menos de 48 horas para poder disputar un partido tan importante como la semifinal y el play-in ¿qué tanto se puede afectar? o sea obviamente el desgaste y demás y todo eso y sobre la calendarización que no se planeó desde un principio esta situación y una segunda si me permites Fer te quita el sueño estar en tu primera final como técnico buen día hay varias cosas y un tema que se puede opinar sobre mucho de lo que sucedió con Pachuca nos pudo haber tocado nosotros reglamentariamente creo que es algo de FIFA que se puede jugar a las 48 horas de haber jugado un partido y eso es algo que nosotros como entrenadores no podemos cambiar me gusta y está bien no apoyo totalmente a las palabras de que dijo Guillermo el día de ayer creo que hay que tener en consideración también la parte de salud de los jugadores que son y siempre serán los protagonistas de este deporte a veces a veces ciertas cosas están de lado y no priorizan lo que es realmente los jugadores en lo personal lo he dicho sí tengo muchas ganas de estar en una final si bien no se me ha dado en los últimos casos en este club y en otro club pero confío y se los dije durante la semana que van a hacer un gran papel el día de mañana y podamos lograr la final como levantaron la mano Mauri Oscar y después Gilbert yo le buenos días Mauricio Bojardo de Estadio Deportes también iba a preguntar acerca de tu primer final que evidentemente has estado cerca de ello y qué significaría para ti y para Gerardo ahorita mencionabas que hablaste con el Tato antes de entrar a este club qué fue lo que más te convenció dices que los títulos pero qué cuéntanos un poco de esa plática antes de que llegaras a este club gracias qué tal pues la plática que tuve con Tato cuando estaba yo todavía en Bélgica se debía más al tema del proyecto que tenían aquí en el club que fue también lo que me convenció a pesar de dejando en fuera tema de la afición el estadio lo que es las instalaciones que es muy lindo todo era más que nada el proyecto y el saber que yo venía a un equipo ganador un equipo que siempre está peleando por títulos y lo sé lo sé porque yo también estuve acá jugando en México y sé lo que lo que rayado lo que representa para la Liga de México para CONCACAF y fue eso fue eso la plática que tuve con Tato fue más sobre el tema del proyecto lo que me plantearon para venir hacia acá y hasta el momento se ha ido dando poco a poco Mauri buen día ¿cómo va? bueno todavía no he logrado llegar a una final estoy en una semifinal a un paso de poder lograrlo lo dije y lo vuelvo a decir me encantaría poder estar en mi primera final y poder coronar ese es otro objetivo que nosotros tenemos trazado desde principios de temporada no sacar la imagen y el juego del día de mañana para poder ilusionar de nada gracias ¿qué tal? buen día Gerardo profesor Oscar Gallardo de ESPN ¿viene usted? bien para usted profesor continuando un poco con el tema de esta nueva oportunidad en la semifinal profesor ¿qué errores del pasado considera que no se deben de cometer que sucedieron en el Ixcopo o con América en las últimas liguillas cuando estuvo usted por allá para que esta semifinal sea la buena para Fernando Ortiz gracias buen día Oscar bueno toda la experiencia que tuve en semifinales y no he podido lograr llegar a una final obviamente que uno hace el análisis que pude haber hecho o que dejé de hacer para poder conseguirla eso es algo que ronda en mi cabeza durante mucho tiempo trataré del día de mañana no exponer ciertas cosas que uno quiere con respecto a mi cabeza y tener en cuenta otras cosas que a veces no las no las dejo de pensar ¿fui claro? ¿qué dije Oscarcito? ¿qué dije Oscarcito? entiendo que pensar un poco más el tema del planteamiento pensar un poco más los cambios claro muy bien Oscar estás atento muy bien Gil exactamente me gusta Oscarcito vamos con Gil y después con Carlos Monroy por favor sí sí en redes sociales muy bien muy pocas redes sociales veo pero la tuya veo veo opinar abajo como opinan todos como me opinan a mí a ver qué dice bueno buen día para ambos Gilberto Balón para Once Diario una pregunta para cada uno Gerardo te conocemos como un tipo apasionado competitivo dentro de la cancha el profesor mencionaba en la conferencia post victoria ante Necaxa que era gratificante para un entrenador que la afición siempre estuviera presente hoy que han tirado hacia adelante con ustedes una semifinal que tienen que remontar con boletos agotados ¿cómo te hace sentir ese apoyo y cómo te beneficia también para tratar de conseguir el objetivo planteado y con el profesor en el primer partido se vio un crew que defiende muy arriba que puede presionar también al hombre y Rayos en algunas cuestiones logró atraerlos para después romper al espacio ¿qué tipo de adhesiones hace a ese primer plan de partido de primer juego para ahora como dijo usted el plan ya lo tengo para ganar ya lo tengo en la cabeza para ganarle al club mañana qué onda no pues no pues me motiva me tiene muy motivado el tema que dices de la afición que nos está apoyando no solamente a partir del partido de Necaxa sino desde que llegué yo aquí creo que se ha visto mucho el apoyo de la afición tanto de local como de visitante nos han seguido a todos lados en el tema de local claro se ve la diferencia y es lo que me motiva que la afición siempre esté metida ahí con nosotros que esté apoyándonos que de igual manera yo me considero un jugador que trato de responderle a la afición dentro del campo trato de que como ellos vienen a apoyarnos responderles de una manera creo que es entregarme al máximo dentro del terreno de juego y me tiene contento y motivado para el partido mañana saber también que ya está todo agotado y que van a venir a apoyarme buen día Gil al haber jugado ya 90 minutos con un gran rival y con grandísimos jugadores el análisis ya pasa por 90 minutos y no por el seguimiento de partidos que han tenido en la MLS entonces como es un partido de ida y vuelta hemos estudiado ya esos 90 minutos de una manera especial porque son 90 minutos donde se acaba el pase a la final entonces en ciertas cosas corregir y en ciertas cosas mejorar donde creemos que nosotros el día de mañana podemos lastimar no es que no quiera decir como lo voy a plantear pero el día de hoy lo vamos a entrenar ellos van a saber que quizás por donde tengan que ir y por donde tengan que cerrar los circuitos que generalmente ellos de mitad de canchas arriba son muy interesantes gracias profesor que gusto saludarle Juan Carlos Monroy de Dominio Radio Coma Visión Noticias se habla mucho de cómo está el desgaste físico del equipo también de los propios jugadores pero tú en lo personal no hay un desgaste físico pero sí anímico cómo cómo lo has manejado desde que ha arrancado todo este trajín y también irremediablemente independientemente lo que pase mañana tienes la llave del clásico cómo manejas todo ese desgaste anímico que me imagino va y lo conlleva cualquier director técnico sí buenos días Juan en esta etapa del campeonato y semifinal de conca lo más difícil es poder tratar de llegarle a los jugadores anímicamente porque en lo anímico es fundamental al transcurso y final de cada temporada se los dije siempre si bien el resultado no se nos estaba dando se lo dije siempre la calidad de jugadores que son y la jerarquía que tienen una de las cosas que le dije en el entretiempo de Necaxa de haber tenido quizás un primer tiempo espantoso para mi modo de ver el fútbol lo vieron en el segundo tiempo es cuestión de que ellos puedan creer y volcarlo dentro del campo de juego creo que eso es algo que se trabaja en este tipo de situaciones finales de cada campeonato Javi tenés la camisa desabrochada ya lo reventó muy bien no no vino con ganas de criticar a todos yo no lo critico él profe ya vas con el otro yo te banco yo te banco no pasa nada profe después de la carga de partidos que han tenido ya lo preguntaba ahorita Juan Carlos como va a jugar Monterrey el día de mañana sabiendo que vienen de dos meses que han sido de largos viajes que entiendo que es lo que más le pesa al futbolista ahora el tema de los traslados y los itinerarios y cómo preparar el partido también pensando que tendrán una semana para después descansar y arrancar el camino en la liguilla en donde lo que pretenden ustedes es que jueguen cuatro partidos más de los dos que ya tienen va Javi buen día nosotros vamos a salir de la misma manera nosotros si bien hay un resultado a tener en consideración hay que revertirlo cómo se revierte buscando el arco rival siempre después obviamente si logramos cambiar ese resultado puede ser otro mensaje pero ya me conocen es muy difícil que yo cambie y es algo de la respuesta que le dije a Oscar donde yo tengo que tratar de cambiar mi cabecita pero ellos saben que más él que la prioridad siempre ir para adelante pero en algún momento tiene que ir para atrás pero bueno hay que buscar el resultado ¿alguien tiene otra pregunta? última con Diego por favor vamos Diego profe aprovechando que habló un poquito de la ofensiva del Columbus específicamente del Cucho Hernández cómo frenarlo pareciera que él es el que movió los hilos el que hizo más disparos el que puso asistencias el que marcó gol el que marca la diferencia total del Columbus y por ahí puede ser entiendo yo si logran pagarlo un poco lograrán tal vez poder avanzar es un jugador interesante Diego no lo voy a negar es un jugador que es inquieto no se deja enmarcar por decir es un jugador que se mueve por todo el sector ofensivo del rival no solamente Cucho también tiene jugadores interesantes Rossi también es un equipo que está trabajado y ya con varios años con un trabajo de un entrenador con un sistema que lo ha mostrado y ha sido el último campeón de la MLS entonces es un equipo interesante lindo para enfrentar lindo para jugar el día de mañana donde ellos puedan hacer lo que vienen haciendo y voy a agregar algo porque siempre es bueno aclarar el otro día sucedió algo con el entrenador que dice que yo no lo saludé después del partido y se generó esta situación yo no lo saludé por un tema de o primero que no lo vi y segundo que no acostumbro yo a saludar si ellos están acostumbrados a saludar le pido disculpas pero no viene al caso pero es bueno aclarar porque después Fernando Ortino saludó y demás y bueno entonces yo si él está acostumbrado lo voy a saludar cuando entré al partido saludé a todo cuerpo técnico de ida y de vuelta para que no suceda nada pero si él está acostumbrado le pido disculpas lo saludaré del día de mañana después después y y y y y Gracias por ver el video.